Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los vamos a invitar a compartir noticias variadas y que tienen que ver, por ejemplo, con Transmedia, un concepto muy nuevo en lo que tiene que ver con comunicación y redes sociales. También vamos a conocer una tecnología de punta, la tecnología de captura de movimiento que se utiliza en el laboratorio de biomecánica en la Facultad de Ingeniería. Todo esto y mucho más, pero primero nos vamos a trasladar a la ciudad de Concepción del Uruguay para contarles que allí la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud sigue sumando beneficios y comodidades para sus estudiantes. Con la presencia del Rector Jorge Gerard y otras autoridades de nuestra Universidad, allí en el campus se inauguraron nuevas aulas y gabinetes diseñados específicamente para esta carrera. La Universidad Nacional de Entre Ríos ha organizado para celebrar la culminación del pabellón C de la carrera de Medicina. Una obra que tuvo como finalidad la remodelación de un galpón para poner en funcionamiento nuevas aulas y gabinetes para tutorías. La Universidad Nacional de Entre Ríos Gracias por ver el video 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 más insólitas, novedosas y necesarias. Y en la medida que uno no tiene estos espacios, esas preguntas no tienen respuesta. La idea parte de entender la extensión como un espacio unido y vuelta, digamos. Propiciar un encuentro justamente con los escuelos secundarios en donde las dos partes podamos construir, sacar conclusiones y reflexiones al respecto, digamos. La idea es entenderlo desde otra manera, no como algo que dé miedo o que resulte imposible, sino que algo que podemos acceder todos. Tratamos de mostrar un pantallazo general de todo lo que la universidad ofrece, no solo en cuanto al recorrido netamente académico, digamos, lo que es la materia, el curso obligatorio y demás, sino todo lo que compone a la vida universitaria en su conjunto. En esto también hacemos mención a las peñas, a los festivales, a los eventos culturales que se hacen, como para no dimensionarlo como una estructura, digamos, férrea, en donde uno va a estudiar solamente, sino que son espacios en donde se comparten muchas más cosas. Y apuntar a esto también, que el recorrido es personal y que cada uno puede hacerlo, lo hace a su tiempo, a su modo, digamos. Primero los recibimos acá en el patio, después subimos a un aula, ahí realizamos un pequeño taller con lo que comentó Celeste. En ese taller no solamente estamos nosotros como becarios, también invitamos a compañeros del centro de estudiantes que comentan, digamos, cómo es el funcionamiento del centro. Hacemos un recorrido por todas las instalaciones. También nosotros les entregamos folletos de las carreras que se cursan acá y otro también que no solamente tiene las carreras que se estudian en nuestra facultad, sino de todas las facultades de la UNER. Tratamos de dejar en claro que el cursado universitario no es como el cursado en la escuela, es algo que uno elige, una carrera que uno trata de planificar. La universidad pública tiene esa flexibilidad para que los estudiantes puedan acceder al cursado, a la carrera, hacerla con los tiempos que ellos tienen, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta si trabajan, si tienen hijos, si hacen deporte, si hacen arte, lo que sea, y que también parte de todo eso que ellos hacen pueda fortalecerse y enriquecerse en este espacio. Entonces, como que los chicos que no tienen mucha idea de lo que es la universidad, de lo que es la facultad, al llegar acá tratamos de que se sepa eso que no se sabe por ahí, de eso de que el mito le dice que la facultad es una cosa muy difícil, muy compleja, muy cargada de textos. Entonces, no, tratamos de relajar eso, de hacerles entender que es mucho más sencillo, más llevadero, que hay un abanico de posibilidades acá adentro, tanto en lo cultural, en lo académico, en lo participativo, en lo político, muy rico, muy amplio, y que a partir de eso ellos puedan comprometerse con todas las actividades que les interesan. Es una dinámica que nos está dando buenos resultados y sobre todo está generando un buen camino, me parece a mí, en la estrategia de difusión de carreras. Organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de nuestra universidad, se realizó en la ciudad de Concepción del Uruguay una nueva capacitación para extensionistas a cargo del profesor Humberto Tomasino de la Universidad de la República del Uruguay. Durante la jornada también se llevó a cabo la evaluación abierta a programas 2016. Hoy tuvimos un encuentro muy interesante, sobre todo porque había muchos estudiantes, eso siempre es muy bueno. Y bueno, por supuesto muchos docentes en donde discutimos un poco las metodologías participativas para la extensión, cómo pensar los procesos de construcción de demanda desde la participación real de los actores con los cuales trabaja la universidad, cuáles son los marcos metodológicos generales. Bueno, ahí estuvimos revisando entre todos las distintas experiencias que tenemos. Fue una instancia bien interesante que nos permite seguir avanzando en esto de, bueno, la definición de extensión que está avanzando, que ha crecido en América Latina, pero particularmente en Argentina, en Uruguay, que tiene que ver con el diálogo de saberes, también tiene metodologías precisas, también tiene marcos teóricos metodológicos precisos. Entonces, bueno, estuvimos revisando algunos autores, algunas cuestiones teóricas, algunas cuestiones prácticas y reflexionando las experiencias. Fue eso lo que hicimos. Creo que fue muy interesante. Hubo al final aportes de los estudiantes que están trabajando en el proyecto de extensión muy, muy ricos. Yo estoy con una evaluación muy positiva de la actividad, que es parte de la formación que promueve la UNER, que promueve la Secretaría de Extensión, que es imprescindible para poder seguir pensando con mayor criticidad el proceso de extensión universitaria. Hay un llamado a programas hechos por la universidad. Hay un proceso de evaluatorio con tres docentes y que además tiene la particularidad esta vez de que va a ser abierto de forma tal de que todos los que quieran estar en el proceso de evaluación de los programas, tanto a la hora de la presentación como a la hora de la defensa, van a poder hacerlo. Y es una forma también de aprender mucho. Bueno, ver un programa concreto presentado por sus autores y en función de alguna de las cuestiones que podamos plantearles, bueno, cómo lo van a pensar en la práctica. Seguramente habrán visto cómo en películas de Hollywood se utiliza la tecnología de captura de movimientos para trasladar una actuación a un personaje animado. En la Facultad de Ingeniería, en Oro Verde, una tecnología muy similar se utiliza para analizar el movimiento humano, o lo que se llama biomecánica, y de esta manera poder ayudar tanto a pacientes con problemas de movilidad como a la mejora de técnicas deportivas. Vamos a conocerlo. El laboratorio de biomecánica tiene una historia de casi 15 años. Al principio hacíamos manualmente muchas de las cosas que ahora están viendo, las hacíamos con cámaras comunes de video, de uso hogareño. Es un sistema de 8 cámaras, captura a 120 cuadros por segundo, o sea, unas 4 veces lo que captura un sistema de televisión estándar. Tiene unos arreglos de LED infrarrojos que emiten con mucho más luminosidad en el espectro no visible, en el cual esos marcadores que estábamos viendo sobre el sujeto son fuertemente retroreflectivos. Esos LED tan cercanos a la lente permite que devuelva gran parte de la energía haciéndolos muy distintos del resto de la imagen y facilitando el procesamiento digital y la captura de cómo se mueve cada una de las esferitas pegada a la piel. El conjunto de cámaras están todas unidas por cables, como pueden ver, a dos sistemas de centralización de la imagen. Eso se denomina OptiHub. OptiHub recolecta la información de cuatro cámaras, puede recolectar hasta de seis. Todo eso se junta y va a la PC. Un software captura las imágenes y recolecta la información 3D de cada marcador. No solo hicimos trabajos en el área clínica con pacientes, sino que en muchos casos nos han llegado pedidos del área deportiva. Eso que estás viendo ahora va a ser el lanzamiento de pitching y ahora cuando viene el sujeto acelera y lanza la bola y parte de lo que va a lanzar es la bola que se va luego que corre el brazo hacia adelante. Lo que está haciendo en este momento el sujeto de control, le llamamos así a quien no teniendo una patología, se utiliza para comparar con aquellos sujetos patológicos, está siendo registrado el movimiento a partir de un conjunto de marcadores que se ven y que en la computadora se pueden ver reproducidos y de hecho son almacenados y guardados para tener la información de cómo se ha movido y ese registro que él hace de mover el brazo será comparado con sujetos que tienen patologías en el movimiento del miembro superior. Entonces con esos gestos uno compara la capacidad de movimiento recuperado, no recuperada en el post-tratamiento. Estos son registros de pacientes, esto es la marcha que se alcanza a ver quizás de un paciente con crouch gay, que sería marcha agazapada. Vieron que las rodillas están casi todo el tiempo flexionadas. En este contexto uno puede ver que él no logra extender por un problema de espasticidad quizás de los músculos que están por detrás del muslo. Esos músculos mantienen una cierta tensión que le impide a él extender completamente la rodilla. Entonces esta comparación de esos sujetos con la población normal y un análisis interno de qué músculo podría ser permite que este sujeto sea candidato o no a una cirugía en la cual se alarguen esos músculos que están espásticos. Y el laboratorio ha cambiado. Este espacio físico está hace un año, nosotros teníamos un espacio mucho más reducido y bueno, creemos que podemos seguir creciendo y bueno, esto es una tarea de cierre. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas lo pueden hacer en la página tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar dentro de siete días cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!